Hoy leemos El tío Willy, de William Faulkner. Antes de dar comienzo al cuento, cuatro frases célebres de este autor. Una. Algunas personas son amables solo porque no se atreven a ser de otra forma. Dos. Se puede confiar en las malas personas. No cambian jamás. Tres. Siempre sueña y apunta más alto de lo que sabes que puedes lograr. Cuatro. La sabiduría suprema es tener sueños bastante grandes para no perderlos de vista mientras se persiguen. Y ahora, damos comienzo. Espero que este cuento sea de tu agrado. El tío Willy. Un cuento de William Faulkner. Yo ya sé lo que decían. Decían que no me escapé de casa, sino que me llevó con tricuñoras un chalado que, si no lo hubiese matado yo, me habría matado en menos de una semana. Pero si hubieran dicho que las mujeres, las buenas mujeres de Jefferson, habían echado al tío Willy del pueblo y que yo me había ido tras él, porque sabía de sobra que el tío Willy esa vez estaba en las últimas, que era su última correría, y que esa vez cuando lo atrapasen sería la definitiva, no les habría faltado razón. Y es que no me llevó él, además de que el tío Willy no estaba loco, ni siquiera después de todo lo que le habían hecho pasar. No tuve por qué ir. No tuve por qué irme con él. Así como tampoco tuvo el tío Willy por qué invitarme en vez de dar por sentado que yo tenía unas ganas locas de ir con él. Si me fui, porque el tío Willy era el mejor de los hombres que he conocido, y es que ni siquiera las buenas mujeres pudieron con él, porque muy a pesar de todas ellas terminó por vivir divirtiéndose solo por el hecho de estar vivo, y murió haciendo lo que más le divertía de todo, porque además estuve yo a su lado para echarle una mano, y eso es algo que la mayoría de los hombres y también de las mujeres no suelen lograr ni de lejos, ni siquiera las mujeres a las que tanto divierte entrometerse en las vidas ajenas. No es que fuera tío de nadie, sino que lo era de todos nosotros, y también los adultos lo llamaban tío Willy, o pensaban en él por ese apelativo. No tenía más parentela que una hermana que vivía en Texas, y que se había casado con un millonario de petróleo. Vivía por su cuenta en una casa aseada, vieja, la misma en que había nacido en las afueras del pueblo, y allí vivía junto con un viejo negro al que llamaba Job Willy, que aún era más viejo que él, y que le cocinaba y se ocupaba de la casa y era el recadero de la tienda que había montado el padre del tío Willy, y que el tío Willy había llevado sin más ayuda que la del viejo Job. Y durante doce o catorce años, lo que llevamos vivido nosotros, los niños y los chicos, mientras se dedicó sólo a consumir drogas, lo vimos muy a menudo. Nos gustaba ir a su tienda porque siempre se estaba fresquito, a la sombra, en silencio, y es que nunca limpiaba las ventanas. Contaba que la razón de que así fuera es que así no se tomaba la molestia de poner cortinas, porque nadie iba a ver el interior, y tampoco el calor le iba a colar allí dentro. Y nunca tenía más clientes que los campesinos que iban a comprar medicamentos ya embotellados o en frascos, y los negros que le compraban las cartas y los dados, porque nadie le había dado ocasión de preparar una receta en unos cuarenta años, calculo yo. Y nunca nadie hizo negocio vendiendo helados y refrescos, porque era el viejo Job el que lavaba los vasos y mezclaba los siropes y preparaba los helados ya desde que el padre del tío Willy montó el negocio en mil ochocientos cincuenta y tantos. Así que a estas alturas, el viejo Job no veía gran cosa y eso que papá decía que no le parecía. No decía que el viejo Job también le diese a las drogas, sino que era solo porque respiraba a diario y también de noche el aire que acababa de salir de los pulmones de tío Willy. Pero a nosotros el helado no sabía bien bueno, sobre todo cuando íbamos a la tienda acalorados después de un partido de béisbol. Jugábamos en una liga de tres equipos del pueblo y era el tío Willy quien daba el premio. Una pelota, un bate o una careta de catcher en cada uno de los partidos. Y eso que nunca venía a vernos jugar. De modo que al terminar cada partido los dos equipos, y a veces el tercero, íbamos a la tienda a ver cómo daba el premio al ganador. Y allí nos comíamos los helados y todos pasábamos luego a la trastienda donde la vitrina de los medicamentos y veíamos al tío Willy encender el infernillo de alcohol y llenar la jeringa y remangarse. Y veíamos asomar la mirada de puntos azulados que tenía en la cara interna del brazo y que hasta se le escondían debajo de la camisa. Y al día siguiente era domingo y nos sentábamos a esperar cada cual en su parcela y nos acompansábamos a su paso según iba pasando por delante de cada casa y con él íbamos a la catequesis. El tío Willy con nosotros en la misma clase que nosotros, sentado con nosotros mientras recitábamos el catecismo y las demás lecciones. El señor Barbour, el que impartía la catequesis, nunca lo hacía salir a la pizarra. Terminábamos entonces la lección y hablábamos de béisbol hasta que sonaba la campana y el tío Willy seguía sin decir ni mu. Seguía sentado todo aseado, bien vestido, con un cuello de camisa bien limpio, sin corbata, con unos cuarenta kilos de peso y los ojos tras los cristales de las gafas, unos ojos en los que todo se le mezclaba, como los huevos rotos. Luego íbamos todos a la tienda y nos zampábamos el helado que hubiera sobrado del sábado y pasábamos a la trastienda donde la vitina de los medicamentos y lo volvíamos a ver. El infernillo y su mejor camisalad de los domingos, de mangada. La aguja que se introducía lentamente en la vena del brazo azulado y alguien que decía ¿Y eso no le duele? Y él que contestaba No, Eva, a mí me gusta. Luego le obligaron a dejar la droga. Llevaba cuarenta años consumiéndola. Nos lo dijo una vez y ya tenía sesenta. Así que como mucho le quedaban diez por delante, solo que eso no nos lo dijo, porque a los chicos de catorce años no nos hace ninguna falta decirles una cosa así. Pero le obligaron a dejarla. No les costó mucho. La cosa empezó un domingo por la mañana y estaba más que terminada el viernes siguiente. Nos habíamos sentado en el aula y el señor Barbour había comenzó a la lección. Cuando de buenas a primeras el reverendo Schultz, el párroco, apareció allí y se acachó acercando la boca a la oreja del tío Willy y ya lo había levantado de su pupitre llevándoselo a rastras y hablando en ese tono en el que hablan los predicadores con los chicos de catorce años. Ese tono que ni los más bogos ni los maricas se terminan de creer. «A ver, hermano Cristian, ya sé que mucho te fastidia dejar a medias la lección que imparte el hermano Barbour, pero ahora vamos a ir tú y yo a reunirnos con el hermano Miller y con los demás. A ver, ¿qué no sabe contar sobre este pasaje tan hermoso y tan edificante, tan reconfortante?» Dicho lo cual, el tío Willy seguía tratando de quedarse en el aula y nos miraba con ojos nublados, pestañeando y diciendo a las claras justo lo que estaba pensando. «¿Qué es esto?» «¡Compañeros, díganme! ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que piensan hacerme?» Tampoco lo sabíamos nosotros. Terminamos la lección. Ese día no hablamos de béisbol. Pasamos por delante del cuarto en el que se reunían los hombres con el señor Miller para estudiar los pasajes de la Biblia. El reverendo Schultz, sentado en medio de todos ellos, como todos los domingos, como si fuera uno más, normal y corriente, como todos ellos. Aunque era como si sobresaliese, como si abultase en medio de los demás y no tuviera que mover un dedo ni decir palabra para recordarles que, de normal y de corriente, no tenía ni un pelo. Siempre me acordaba del Día de los Inocentes de aquel año en que la señorita Calagán pasó lista y bajo el estrado y dijo «Hoy voy a ser yo una alumna más. Y se sentó en uno de los pupitres que estaban libres y llamó a varios alumnos y les indicó que salieran al estrado, donde estaba su mesa, y que dictasen ellos la lección. Y eso habría tenido su gracia siempre y cuando uno recordarse que era el Día de los Inocentes y que el día siguiente ya no lo sería». El tío Willy estaba sentado junto al reverendo Schultz y parecía más a menudo que nunca. Y no sé por qué se veía tan menudo. Pero me acordé de un día del verano anterior, cuando se llevaron al manicomio a un campesino que se apellidaba Pandren. Al manicomio de Jackson, aunque no es que estuviera demasiado majaleta. Y en todo momento supo a dónde se lo llevaban. Allí, sentado junto a la ventana del tren, esposado a un ayudante del sheriff que era muy gordo y que iba fumando un puro. Se terminó entonces la catequesis y salimos a esperarlo a que viniese para ir a la tienda a tomarnos un helado. Pero él no salió. No salió hasta que terminó el servicio en la iglesia y fue la primera vez que estuvo en la iglesia. Al menos que supiéramos nosotros o que supiera nadie. Según me dijo papá. Y salió más tarde con la señora a un lado y el reverendo Schultz al otro, que lo seguía sujetando por el brazo mientras él nos buscaba con la mirada y decía, con más desesperación que antes, «Compañeros, ¿qué es esto? Compañeros, ¿qué está pasando aquí?» Y el reverendo Schultz lo metió de un empujón en el coche de la señora Meritz. Y ésta dijo en voz alta y clara, «Ahora, señor Cristian, me voy a llevar a casa y allí le voy a preparar un bonito vaso de limonada fresca y luego nos vamos a comer un pollo bien rico y después se va a echar usted una bonita siestecita en mi hamaca y entonces vendrán el hermano y la hermana Schultz e iremos todos a tomarnos un helado bien rico». A lo que el tío Willy decía, «No, no, señora, espere, espere un momento que he de ir a la tienda a preparar una receta. Lo tengo prometido desde esta mañana». Lo metieron en el coche a empujones y allí nos quedamos nosotros. Así desapareció de nuestra vida sentado junto a la señora Meritz en su coche. Como desapareció Daripantren, con el ayudante del sheriff del tren, y para mí que lo llevaba ella sujeto por la muñeca. Y eso que no le hizo falta esposarlo. Pero el tío Willy nos lanzó una única mirada de pasmo, de desesperada desesperanza. Y es que ya pasaba de largo una hora de la hora de su inyección, y esa tarde cuando por fin se escabulló de las garras de la señora Meritz, eran cinco las horas que pasaban. Por eso ni pudo siquiera meter la llave en la cerradura. Así que la señora Meritz y el reverendo Chul lo pillaron y esta vez ni dijo nada ni miró a nadie. Solo intentó escaparse como intenta escaparse un gato medio asilvestrado. Se lo llevaron a su casa y la señora Meritz mandó un telegrama a su hermana, la de Texas, y el tío Willy no apareció por el pueblo en tres días, porque la señora Meritz y la señora Obis se turnaron para estar con él a todas horas en casa, de día y de noche, hasta que llegase la hermana de Texas. Entonces estábamos de vacaciones y el partido de béisbol lo jugamos el lunes y esa tarde la tienda seguía cerrada calicando y hasta el miércoles por la tarde no vimos al tío Willy que apareció corriendo a todo correr. No llevaba camisa y no se había afeitado y no hubo forma de que metiera la llave en la cerradura y entre jadeos y jimoteos acertó a decir ¡Por fin se ha dormido! ¡Por fin se ha dormido! Y así hasta que uno de nosotros tomó la llave y le abrió la puerta. También tuvimos que prenderle el infernillo y llenarle la jerinca que esa vez no entró despacio en la vena de su brazo, pues pareció que intentase clavársela hasta el hueso. Después no se volvió a su casa, dijo que no necesitaba nada para echarse a dormir y nos dio el dinero y nos dejó salir por la puerta de atrás y compramos unos bocadillos y un frasco de café en el café y allí lo dejamos tendido. Al día siguiente fueron la señora Mary y el reverendo Schultz y otras tres señoras, el ayudante del sheriff, a sus órdenes. Hizo saltar la cerradura y la señora Mary sujetó al tío Willy por el cogote y lo sacudió y le habló en susurros que se oían perfectamente. —¿Serás desgraciado? —¿Serás desgraciado, enano? —¿Cómo se te ocurre escaparte de mí, somelón? Y el reverendo Schultz decía, —¡A ver, a ver, hermana, domínese, domínese! Mientras las otras tres señoras gritaban, a voz en cuello, —Señor Christian y tío Willy y Willy, según la edad que tuvieran, según el tiempo que llevasen viviendo en Jefferson, no les costó mucho. Esa misma noche llegó la hermana de Texas y cuando pasamos por delante de la casa vimos a las señoras en el porche de la entrada, o entrando y saliendo por la puerta. Y el reverendo Schultz era como si sobresaliese, como si abultase en medio de todas ellas, como en el cuarto donde el señor Miller comentaba los pasajes de la Biblia y atinamos a colarnos por el seto y los oímos hablar por la ventana. Oímos llorar y despotricar al tío Willy. Lo oímos intentar por todos los medios levantarse de la cama y oímos a la señora decir, —¡Vamos, vamos! —¡Señor Christian! —¡Vamos, vamos, tío Willy! Y también, —¡Vamos, bábar! Porque allí también estaba su hermana y oímos al tío Willy llorar y rezar y despotricar y maldecir. Y así llegó el viernes y se rindió. Lo oímos a todos sujetarlo en la cama. Digo yo que debió de ser su última intentona, su última correría, porque nadie tuvo tiempo entonces de decir ni mu. Y al cabo lo oímos a él con una vocecilla floja, sin resuello, jadeando. —¡Esperen! ¡Esperen! Decía. —¡Esperen un momento! Se lo voy a pedir por última vez. ¿Quieren hacer el favor de dejarme en paz? ¿Quieren largarse de una vez? ¿Quieren hacerme el favor de irse todas al infierno y dejarme a mí, a mi bola? ¿Que ya iré yo cuando buenamente pueda? —¡No, señor Cristian! —dijo la señora Mary. —¡Sepa usted que esto lo hacemos para salvarle! Durante un minuto no oímos nada. Luego oímos al tío Willy desplomarse de nuevo en la cama, dejarse caer como un fardo. —¡De acuerdo! —dijo. —De acuerdo, como quieran. Fue como uno de esos corderos que se sacrificaban en la Biblia. Fue como si hubiera subido el solito al altar y se hubiera dejado caer patas arriba y ofreciera el cuello y dijera —¡Muy bien, adelante! Vengan a por mí y acabemos de una vez. Que me degüellen cuanto antes y que me dejen en paz sobre el fuego. Enfermo, mucho tiempo estuvo. Se lo llevaron a Memphis y dijeron que se iba a morir. La tienda quedó cerrada a todas horas y al cabo de unas cuantas semanas ni siquiera mantuvimos en marcha los partidos de la liga. No eran solo los bates y las pelotas, no era eso. Pasábamos por delante de la tienda y veíamos el candado grande y viejo y veíamos aquellas ventanas por las que no se podía ver nada. No alcanzábamos a ver el interior donde comíamos tantos helados y le cantábamos. Alcanzábamos quién había ganado y quién había hecho buenas jugadas y él seguía allí sentado en su taburete con el infernillo encendido a la droga hirviendo y burbujeando y la jeringuilla esperando mirándonos con aquellos ojos que no dejaba de pestañear nublados y diluidos tras los cristales de las gafas tanto que no se sabía dónde tenía las pupilas al contrario de lo que sucede con tantos otros ojos. Y los negros y los campesinos que comerciaban con él también acudieron a ver qué pasaba y se encontraron el candado y nos preguntaron qué tal estaba y cuándo iba a volver a abrir la tienda porque ni siquiera después de que se abriese de nuevo la tienda quisieron comerciar con el dependiente que había puesto la señora Mary y el reverendo Schultz en la tienda. La hermana del tío Willy dijo que lo de la tienda era lo de menos que se podía quedar cerrada porque ella se ocupaba de cuidar al tío Willy si es que se ponía bien. Pero la señora Mary dijo que no que sólo se había propuesto curar al tío Willy sino que además le iba a procurar un renacer completo no sólo para que ingresara en la cristiandad verdadera sino también en el mundo de las cosas prácticas donde habría un sitio esperándole para que pudiera ir por la vida con la cabeza bien alta no sólo con honor sino también con orgullo entre sus congéneres los hombres. Dijo que al principio sólo tuvo la esperanza de arreglar el desaguisado para que no tuviera él que dar la cara ante el creador siendo esclavo en cuerpo y alma de la morfina pero que ahora que estaba bastante más fuerte de lo que nadie hubiese creído posible iba a encargarse ya en persona de que ocupara el lugar en el mundo al que su apellido lo hacía creedor ya desde antes de que lo deshonrase fue ella quien con el reverendo Schultz encontró al dependiente llevaba en Jefferson unos seis meses tenía carta de recomendación para la iglesia pero nadie salvo el reverendo Schultz y la señora Merlitz nadie sabía nada de él es decir que lo nombraron ellos dependiente de la tienda del tío Willy nadie más sabía lo que se dice nada de él pero los clientes y proveedores antiguos del tío Willy no quisieron comerciar con él ni comprarle ni venderle nada y nosotros tampoco no es que le hubiésemos generado nosotros muchas ganancias pero no contábamos desde luego con que nos invitase a tomar un helado y tampoco creo que hubiésemos aceptado de él un helado en el supuesto de que nos lo hubiese ofrecido y es que él no era el tío Willy en poco tiempo ni siquiera el helado era el mismo porque lo primero que hizo el dependiente después de limpiar las ventanas fue despedir al viejo Job solo que el viejo Job se negó a dejar el empleo se quedó merodeando alrededor de la tienda a pesar de los pesares murmurando y el dependiente lo echaba en cuanto lo veía por la puerta y el viejo Job se le colaba entonces por detrás y el dependiente volvía a encontrarlo y lo mantenía entre susurros y insultaba al viejo Job y lo ponía al caldo por más cartas de recomendación que tuviera para la iglesia fue a que le emitiesen una orden de alejamiento y el sheriff dijo al viejo Job que tendría que permanecer lejos de la tienda el viejo Job se plantó entonces en la acera de enfrente se pasaba el día entero sentado en el bordillo justo allí donde veía de frente la puerta de la tienda y cada vez que el dependiente se asomaba el viejo Job se ponía a gritar a tos se lo voy a decir a tos se lo digo yo y hasta nosotros dejamos de pasar por la tienda alcorzábamos por la esquina para no tener que pasar por delante por las ventanas de limpias y no cruzamos por la clientela que tenía vendía mucho a la gente de la parte nueva del pueblo al salir y al entrar y nos parábamos solo lo justo para preguntar al viejo Job por el tío Willy y eso que ya teníamos noticias llegadas de Memphis a diario acerca de él y sabíamos que el viejo Job no tendría nada nuevo que contarnos no llegaría a enterarse bien del todo aunque alguien se lo contase con pelos y señales puesto que nunca se llegó a creer que el tío Willy estuviera enfermo creía tan solo que la señora Mary se lo había llevado a saber adónde por la fuerza y que lo tenía sujeto a otra cama en otra parte para que no pudiera levantarse y volver y el viejo Job se pasaba el día sentado en el bordillo de la acera y nos guiñaba el ojo los ojillos acuosos y enrojecidos que tenía como hubiera hecho el tío Willy y decía a tos se lo vi a de sí por la fuerza lo tienen sujeto allá lejos mientras botarate mierda se queda por la jeta con la tienda del señor o que cristian a tos se lo voy a decir el tío Willy no murió un buen día volvió con la piel del color de la acera y con cerca de 60 kilos de peso y con los ojos como los huevos rotos solo que huevos muertos huevos que llevaban tanto tiempo rotos que ya ni olor despiden hasta que uno los mirase a fondo y viera que cualquier cosa podía ser cualquier cosa del mundo salvo una cosa que bien muerta estuviera eso fue después de que nos volviese a conocer no quiero decir que se hubiese olvidado de nosotros exactamente era como si aún nos tuviera aprecio por ser chicos como si no nos hubiese visto nunca y tuvo que volver a prenderse los nombres y las caras y a qué nombre correspondía a qué cara su hermana se volvió a Texas porque era la señora Mary quien iba a cuidar de él hasta que estuviese recuperado del todo y completamente sanado sí sanado recuerdo la primera tarde en que volvió a vérsele por el pueblo y fuimos a pie la tienda y el tío Willy viró las ventanas relimpias que ahora se veía todo a través de ellas y miró a la clientela a todos los que nunca quisieron comprar ni venderle nada y el dependiente le dijo usted es mi dependiente entendido y el dependiente se puso a hablar de la señora Mary y del reverendo Schultz y el tío Willy dijo de acuerdo de acuerdo y también él se tomó entonces un poco de helado de pie en el mostrador del mismo lado que nosotros como si fuese un cliente más mirando todo lo que tenía alrededor en la tienda mientras se tomaba el helado y eso que esos ojos no estaban ni mucho menos muertos y dijo aquella vez pues a lo que se ve le ha sacado usted más partido que yo al vejestorio de mi maldito negro y algo empezó a decir el dependiente sobre la señora Mary y el tío Willy le dijo de acuerdo de acuerdo encuéntreme ahora mismo a Job y dígale que cuento con verlo aquí todos los días y que quiero que la tienda esté en adelante tal como está ahora fuimos a la trastienda donde estaba la vitrina de los medicamentos donde el tío Willy también se quedó mirándolo todo asombrado de que el dependiente lo hubiese limpiado tanto y de que hubiese un candado nuevo grande en la vitrina donde se guardaban las drogas y además mirándolo y remirándolo con aquellos ojos de los que nadie en su sano juicio diría que los tenía muertos igual me da quien fuese y dijo salid ahí y le decís a ese pájaro que quiero mis llaves pero no estaban ni el infernillo ni la jeringa la señora Mary los había hecho añicos aquel mismo día pero tampoco debió ser eso porque el dependiente volvió y se puso a decir no sé qué de la señora Mary y el reverendo Schroefs y el tío Willy lo escuchaba y decía de acuerdo de acuerdo y eso que hasta entonces nunca lo habíamos visto reír y la cara ya no le cambiaba de color pero nosotros bien sabíamos que por dentro se estaba montando de risa salimos entonces el doblón nada más llegara a la plaza por la calle los negros y se fue derecho a la tienda de Sonny Barger y fui yo quien cogí el dinero y le compré un refresco de jengibre de Jamaica y luego salí de la tienda de Sonny y los alcancé y fuimos todos a casa de tío Willy y nos sentamos en la hierba de la entrada mientras él se tomaba el refresco de jengibre de Jamaica y volvía a repetir uno por uno los nombres de todos nosotros y esa noche nos reunimos con él donde nos había dicho llevaba la carretilla y la palanqueta y saltamos la cerradura de la puerta de atrás y luego la vitrina con el candado nuevo y todo y sacamos la lata de alcohol y la llevamos a casa de tío Willy y la escondimos en el granero casi tres galones tenía y él se pasó cuatro semanas sin aparecer por el pueblo y volvió a enfermar y la señora Mary entró como un torbellino en la casa y se puso a abrir uno por uno todos los cajones y a vaciar todos los armarios y el tío Willy estaba en cama y la miraba con esos ojos que muy lejos estaban de ser ojos muertos pero nada pudo encontrar porque ya no quedaba nada además de que no tenía ni idea de qué estaba buscando porque estaba buscando una jeringuilla y la noche en que el tío Willy volvió a levantarse de la cama y volvió a la tienda y fuimos a la vitrina y vimos que ya estaba abierta y el taburete del tío Willy estaba junto a la puerta y había un frasco de alcohol de un cuarto de galón que se veía nada más entrar y eso fue todo no hubo más y supe entonces que el dependiente sabía quién se había llevado el alcohol la otra vez pero no supe por qué no se lo dijo a la señora Merri hasta que pasaron un par de años yo al menos no lo supe hasta que pasaron un par de años y a lo largo de un año al tío Willy le dio por ir a Memphis todos los sábados en el coche que su hermana le regaló escribí la carta mientras el tío Willy me miraba por encima del hombro y me iba dictando la carta en la que contaba que iba mejorando bastante de salud aunque no tan deprisa como parecía querer el médico y contaba que el médico había dicho que no sería buena cosa que fuese a pie a la tienda y que por eso necesitaba un coche pero no un coche de los caros sino un coche pequeño normalito que él mismo pudiera conducir a lo mejor encargar a un negro joven que lo condujera siempre y cuando su hermana pensara que no era de veras buena cosa que fuese a pie hasta la tienda y ella le mandó el dinero y él se buscó un negro de cabeza revuelta más o menos de mi talla que se llamaba Secretary y que acababa de conducir su coche y llevarlo a donde quisiera es decir que Secretary dijo que sabía conducir es seguro que tanto él como el tío Willy aprendieron a conducir en los viajes nocturnos que se cascaban por la zona montañosa cuando iban a comprar whisky de maíz y Secretary aprendió a conducir por Memphis en un visto y no visto pues de allí volvían todos los lunes por la mañana con el tío Willy anestesiado del todo en el asiento de atrás con un olor en la ropa que era como ese olor cuyo origen no iban a descubrir yo de primera mano hasta que pasaran unos cuantos años y dos o tres botellas medio vacías y una libreta llena de números de teléfono y de nombres como Lorin Billy Jack dos años tardé en saberlo hasta que un lunes por la mañana llegó el sheriff y cerró a cal y canto con un candado todo lo que quedaba de las existencias del tío Willy y cuando quisieron dar con el dependiente ni siquiera llegaron a saber en qué tren se había largado del pueblo fue una calurosa mañana de julio y el tío Willy iba hecho unos zorros en el asiento de atrás y en el del pasajero junto a secretarí iba una mujer el doble de grande que tío Willy con el sombrero rojo y vestido rosa y un abrigo de piel blanca bastante sucio y dos maletas de mimbre en los paragolpes y tenía el pelo de color de una boca de riego nuevecita y las mejillas maquilladas con un polvillo que se le había resquebrajado por el sudor aquello fue peor que se hubiese vuelto a las andadas con la droga cualquiera diría que había traído la viruela al pueblo me acuerdo de que la señora Mary llamó por teléfono a mamá aquella misma tarde porque se le oía incluso desde fuera de la casa pese a estar las cocinas de por medio se ha casado se ha casado con una meretriz con una meretriz con una meretriz maldiciéndola igualito que los insultos con que martirizaba el dependiente al viejo Joff y es posible claro que la iglesia pueda llegar a esos extremos y es posible que los ciudadanos que a la iglesia pertenecen sean los que mejor saben o más derecho tienen a decir cuando se desconecta uno de la religión durante un minuto o dos y papá también maldijo aunque no maldijera ni insultara a nadie en particular yo desde luego supe que no estaba despotricando contra el tío Willy ni contra la mujer con la que acababa de casarse el tío Willy igual que supe que me entraron unas ganas locas de que la señora Mary estuviera allí delante y lo oyera todo y claro alto y claro sólo que no creo que de haber estado allí hubiese oído nada de nada porque dijeron que aún iba con la bata de andar por casa cuando fue a buscar al reverendo Sus y lo metió a empujones en el coche y se dirigió a casa del tío Willy donde aún estaba en cama como siempre que fuera lunes o martes y la mujer con la que se casó echó con cajas destempladas a la señora Mary y al reverendo Sus escribiendo el certificado matrimonial como si hubiera sido una pistola o un cuchillo y me acuerdo de que aquella tarde el tío Willy vivía en una boca calle muy tranquila en donde el resto de las casas eran pequeñas casas de campesinos que se mudaron a la ciudad a lo largo de los quince años anteriores y eran carteros o dueños de pequeños comercios de que aquella tarde salieran de aquella calle tranquila enojadísimas y todo alborotadas con las capotas para protegerse del sol las señoras con los niños a rastras y las chicas ya crecidas con ellas todas derechas al despacho del alcalde y a la casa del reverendo Schultz y me acuerdo de que los jóvenes y los chicos que no trabajaban y algunos de los hombres que sí trabajaban se dedicaron a pasar en coche una y dos y tres veces y más veces por delante de la casa del tío Willy para verla sentada en el porche fumando cigarrillos y bebiendo algo en un vaso alto y me acuerdo de que el día siguiente fue al pueblo a comprar esta vez con un sombrero negro y un vestido de rayas rojas y blancas que parecía un pirulí tres veces más grande que el tío Willy al pasar por la calle a la vez que los hombres asomaban la jeta en la puerta de las tiendas para verla igual que si fuese caminando por una hilera de trampas de resorte y por detrás por los dos lados del cuerpo algo le subía y le bajaba por dentro del vestido y así hasta que alguien echó la cabeza para atrás y dio un alarido un ¡yipi! alborazado tal cual y ella se le meneó aún más el trasero sin detenerse siquiera y entonces sí que se oyeron alaridos por todas partes vaya que sí al día siguiente llegó un telegrama de la hermana de Texas y papá en calidad de abogado y la señora Mary en calidad de testigo creo yo fueron a visitarlos y la mujer de tío Willie les mostró el certificado matrimonial y les dijo a la cara que más le valía tomárselo a broma que con mucho Manuel Street o si nada de nada estaba ella casada y bien casada tanto o más que cualquier zorra de las más empigonadas de Jefferson o de donde fuera y mientras papá decía vamos vamos señora Merritt vamos vamos señora Christian y a la mujer del tío Willie le explicó que el tío Willie estaba en bancarrota y que no sería de extrañar que perdiese incluso la casa y la mujer le dijo que pasaba con la hermana de Texas que si papá pensaba decirle que el negocio de los pozos de petróleo también estaba en bancarrota o qué y que no la hiciera reír así que mandaron un nuevo telegrama a la hermana de Texas y llegaron los mil dólares y encima hubo que darle el coche a la mujer del tío Willie se volvió para Memphis aquella misma tarde atravesando la plaza al volante del coche con la dos maletas de mimbre y esta vez un vestido negro de encaje sudorosa de nuevo bajo el maquillaje que se acababa de poner porque aún hacía calor aunque antes hizo un alto en donde esperaban los hombres a que abriese la oficina de correos en el horario de la tarde y allí les dijo vengan ustedes a verme a Samuel Street alguna vez que yo les enseñaré que se pueden hacer ustedes solos y también los unos a los otros en este poblachón lleno de pascuatos y esa misma tarde la señora Merritt volvió a instalarse en casa del tío Willie y papá dijo que la carta que le escribió a la hermana del tío Willie tenía once páginas porque papá dijo que nunca perdonaría al tío Willie haberse declarado en bancarrota la oímos protegidos desde el seto está usted loco señor Cristian loco de remate por todos los medios he intentado salvarle he intentado hacer algo de usted además de la mala bestia que es pero ha terminado usted por agotar mi paciencia le voy a dar una última oportunidad le voy a llevar a Kiri y si eso no da resultado lo pienso llevar yo está a misma casa su hermana y ella la obligará a internarse en un manicomio y la hermana mandó desde Teja los paquetes por los que se declaraba la incapacidad mental del tío Willie y se nombraba la señora Merritt su tutora y custodia legal y la señora Mary se lo llevó a Kiri de Memphis y no hubo más mejor dicho calculo que ellos creyeron que no hubo más que esta vez el tío Willie se iba a morir seguro y es que hasta papá pensó que estaba loco de remate porque hasta papá dijo de no haber sido por el tío Willie no me hubiera escapado yo y que por eso mismo yo no me escapé sino que se me llevó con triquiñuelas un chalado no fue papá sino que fue el tío Robert el que dijo que de chalado nada que loco no podía estar porque cualquier individuo capaz de vender una propiedad en Jefferson ni cobrarla en metálico mientras estaba encerrado en un instituto Kili no podía estar ni loco ni borracho y es que ni siquiera se llegaron a enterar de que había salido de Kili ni siquiera se enteró la señora Mary hasta que pasaron dos días y no lo pudieron localizar no lo encontraron nunca ni tampoco se llegó a saber cómo se había alargado y yo no me enteré hasta que recibí aquella carta suya en la que me decía que acudiese en el autobús de Memphis un determinado día y que él saldría a recogerme a la parada que había en las afueras de Memphis al sur ni siquiera me di cuenta de que llevaba entonces dos semanas sin ver a Secretary ni tampoco al viejo Job pero él no se me llevó con ninguna triquiñuela si fui fue porque quise porque era el mejor de los hombres que he conocido porque se divirtió a lo grande durante toda su vida a pesar de que lo hiciesen en hacerle a pesar de que se empeñaron en hacer de él y porque tuve la esperanza de que si pudiera pasar con él un rato al menos a lo mejor aprendería a hacer lo mismo para poder seguir divirtiéndome cuando fuese viejo o a lo mejor es que supe algo más aunque fuera sin saberlo como supe que haría cualquier cosa que él me pidiese igual que cuando le ayudé a entrar en la tienda por el alcohol y el lío por sentado sin preguntármelo siquiera que lo haría e igual que cuando le ayudé a esconderlo a la señora Mary a lo mejor supe incluso que iba a hacer del viejo Job no lo que hizo sino lo que haría cuando se presentase la ocasión e igual supe que esa había de ser la última correría del tío Willy y que si no estaba yo a mano a nadie tendría para enfrentarse a todo el viejo aterrado timorato a aferrarse al aliento apagado y plegado a las reglas que era Jefferson para él y que por más que hubiera escapado de Jefferson representaba aún el viejo Job así que aquella semana me dediqué a cortar algo de césped y junté casi dos dólares tomé el autobús el día que me dijo y él me estaba esperando a las afueras de la ciudad en un Ford que no tenía capota y en cuyo parabrisas aún se leía el rótulo de tiza ochenta y cinco dólares al contado y con una tienda de campaña nuevecita a estrenar doblada en la parte de atrás y el tío Willy y el viejo Job en el asiento y el tío Willy estaba estupendo con una gorra de cuadros quitando una gran mancha de aceite con la visera para atrás y unas gafas de aviador sobre la frente y el cuello desde el uloide recién lavado y sin corbata y con la nariz quemada y pelada por el sol y los ojos iluminados tras las gafas con él hubiese ido al fin del mundo volvería a hacerlo también ahora sabiendo incluso lo que iba a pasar no tendría ni que pedírmelo como tampoco me lo pidió entonces así que monté encima de la tienda y no fuimos hacia el centro de la ciudad sino que salimos en dirección contraria pregunté a dónde íbamos pero me dijo que esperase a la vez que aceleraba el cochecito como si tuviera una prisa loca por llegar y por su tono de voz me di cuenta de que todo iba como la seda de que aquello era lo mejor mucho mejor de lo que nadie se hubiera ocurrido y el viejo Job iba agazapado en el asiento del pasajero sujetándose con ambas manos y gritándole al tío Willie para que no corriese tanto sí a lo mejor supe incluso entonces por el viejo Job que el tío Willie a lo mejor había escapado de Jefferson pero que en el fondo tampoco lo había esquivado que aún no se había librado del todo llegamos entonces al rótulo indicador a la flecha que señalaba al aeropuerto y allí doblamos y dije yo ¿qué es? ¿qué es? pero el tío Willie tan solo me dijo tú espera y verás y lo dijo como si él también se muriese de ganas de verlo encorvado sobre el volante con el cabello canoso y despeinado por debajo de la gorra con el cuello duro tan desencajado que se le veía el cuello entre el cuello de la camisa y la camisa misma y el viejo y el viejo Job diciendo ya lo creo lo supe incluso entonces lo tiene caramba lo tiene a lo hecho pecho ya se lo dije pero da igual yo ya lo avisé y llegamos al aeropuerto y el tío Willie se detuvo en seco y la señaló sin bajarse del coche y dijo mira era una avioneta que volaba trazando círculos y el tío Willie echó a correr de un lado a otro por el borde de la pista agitando el pañuelo hasta que lo vio el piloto y descendió y aterrizó y vino rodando a donde estábamos una avioneta pequeña con un motor de dos cilindros era Secretary que llevaba otra gorra de cuadros y gafas de aviador como las de tío Willie y me contaron que el tío Willie también había comprado una gorra y unas gafas para el viejo Job pero que el viejo Job no quiso ponérselas y esa noche nos quedamos en un camping que había a dos millas de allá y para mí también había comprado una gorra y unas gafas de aviador y entonces supe o mejor dicho entendí por qué no habían conseguido localizar al tío Willie y me contó que habían comprado la avioneta con parte del dinero que cobró por la venta de su casa después de que su hermana la salvase porque la hermana también había nacido allí aunque el capitán Bing el del aeropuerto no le quiso enseñar a pilotar porque le haría falta un permiso de un médico válgame el cielo dijo el tío Willie maldita sea si todos esos republicanos y demócratas con todas sus siglas de la ABS hasta la X y Z de aquí a nada no van a meter el hocico hasta en el sitio donde tira uno de la cadena y él no podía ir al médico porque el médico a lo mejor prefería ponerlo otra vez de patitas en el kili o decir a la señora Mary donde estaba así que prefirió que fuera Secretary quien aprendiese a pilotar y Secretary llevaba ya dos semanas pilotando casi 14 días más de los que practicó con el coche antes de que se pusiera a conducir así que el tío Willie compró el coche y la tienda de campaña el día anterior y el día siguiente íbamos a emprender viaje iríamos primero a un sitio llamado Renfro en donde nadie nos conocía y en donde había una pradera enorme de la que tío Willie tuvo noticia y allí íbamos a pasar una semana mientras Secretary enseñase al tío Willie a pilotar la avioneta luego íbamos a ir más al oeste cuando se nos acabase el dinero que había cobrado por la venta de la casa pasaríamos por una ciudad para ofrecernos a tomar pasajeros y así costearnos la gasolina y la comida y llegar a la ciudad siguiente el tío Willie y Secretary en la avioneta el viejo Job y yo en el coche y el viejo Job estaba sentado en una silla el respaldo apoyado en la pared pestañeando ante el tío Willie con los ojillos acuosos y enrojecidos que tenía y el tío Willie recostado en el catré con la gorra y las gafas de aviador el cuello de celudo y sin corbata no lo llevaba sujeto a la camisa solo se lo había botonado al cuello unas veces de lado y otras veces incluso se le quedaba para atrás como el de un presbítero epíclospaliano y los ojos brillantes tras las gafas de aviador y su voz resonante y bella y para navidad estaremos en California dijo imaginaos California y entonces ¿cómo pudieron decir que a mí me llevó un chalado engañándome por medio de sus triquiñuelas? ¿cómo es posible? supongo que ya supe entonces que aquello no podía salir bien que era todo demasiado bonito para ser verdad digo yo que incluso entendí cómo iba a terminar la cosa lo supe por el humor sombrío con que se comportaba secretary siempre que el tío Willy hablaba de aprender a pilotar él la avioneta tal como lo sube por el modo en que el viejo yo miraba tío Willy no es por lo que hiciera claro que no sino por lo que haría si surgiera la ocasión y es que por algo era yo el otro blanco yo era blanco por más que tanto el viejo job como secretary fuesen los dos mayores que yo así que la cosa no saldría mal ya me encargaría yo de que la cosa no saliera mal era como si supiese incluso entonces que daba lo mismo lo que pasara porque no iba a morir y por eso pensaba que si al menos pudiera aprender a vivir como vivía él lo mismo daría que me pasara porque tampoco habría de morir yo así que emprendimos viaje el día siguiente nada más amanecer porque había otra regla para alertos y era que secretary tenía que permanecer a la vista del aeropuerto en todo momento en el aire hasta que le dieran el permiso para pilotar llenamos la avioneta de gasolina y secretary despegó como si fuese a realizar otro vuelo de prácticas entonces el tío willy nos hizo subir al coche deprisa porque dijo que la avioneta era capaz de hacer 60 millas a la hora así que secretary llegaría a renfro mucho antes que nosotros pero cuando llegamos a renfro resulta que secretary no estaba allí y montamos la tienda y almorzamos y aún no apareció y el tío willy comenzó a despotricar y llegó la hora de la cena y cenamos y secretary seguía sin aparecer y el tío willy vaya si despotricaba y maldecía para entonces nos llegó hasta el día siguiente lo oímos llegar y salimos corriendo y lo vimos volar por encima de nosotros viniendo por la dirección contraria a benfis muy deprisa y nos pusimos a darle gritos y hacerle señas pero él siguió su rumbo mientras el tío willy daba saltos y agitaba los puños y despotricaba y en un abrir y cerrar de ojos cargamos la tienda de campaña en el coche y tratamos de darle alcance cuando volvió esta vez no le oímos y vimos la hélice porque no daba vueltas y pareció que ese cráter ni siquiera fuese a aterrizar en el prado sino que iba a aterrizar entre unos árboles que había justo al fondo pero lo salvó por los pelos y fuimos corriendo y nos lo encontramos aún sentado en la avioneta con los ojos cerrados y la cara del color de la ceniza y dijo entonces capitán si me hace el favor de decirme cómo encuentro antes incluso de abrir los ojos y ver quienes éramos dijo que el día anterior había aterrizado siete veces y que nunca llegaba Renfro y que cada vez que le decían cómo llegara Renfro allá que iba el todo decidido pero tampoco era Renfro el pueblo en el que aterrizaba y que había dormido en la avioneta pero que no había comido nada desde que salió de Memphis porque tuvo que gastarse los tres dólares que le dio tío William gasolina y que si no se le hubieran terminado la gasolina nunca nos habría encontrado el tío Willy quiso que fuese yo al pueblo a comprar más gasolina para que pudiera él empezar a aprender a pilotar sobre la marcha pero Secretari dijo que na na ahí se negó en redondo dijo que la avioneta era del tío Willy y supuso que él también era del tío Willy al menos hasta que volviésemos a casa claro que sí pero que ya había volado todo lo que podía volar durante una temporada así que el tío Willy tuvo que empezar su aprendizaje al día siguiente pensé durante un buen rato que iba a tener que tirar por tierra al viejo Job que iba a tener que sujetarlo para que dejase de gritar no se suba ese trasto y seguiría gritando a tos se lo vi a decir se lo vi a decir a tos mientras mirábamos la avioneta en la que iba en Secretari el tío Willy cuando más o menos despegó de un bote y luego cayó como si el tío Willy quisiera tomar un atajo para llegar cuanto antes a China y volvió a remontar de un bote y al fin pareció que iba bastante derecha y volaba alrededor de la paredera y luego descendió a tierra y el viejo Job no decía de encañitándose gritando el tío Willy y llegaron unos aparceros de los otros campos y llegó gente en carretas y a pie parados todos en la carretera para verlos en la avioneta bajaba y bajaba hasta pasar por delante de nosotros con el tío Willy y Secretari el uno junto al otro como si fueran igualitos no quiero decir de cara sino iguales como son iguales las dos púas de una horca de hortelano igualitas antes de clavarse en tierra vimos los ojos muy abiertos y la boca muy abierta de Secretari tanto que casi se le oyó decir oh y las gafas de aviador relucientes que llevaba el tío Willy y el pelo todo despeinado bajo la gorra y sobre el cuello de celuloide que lavaba todas las noches antes de irse a dormir y sin corbata y los vimos pasar veloces y el viejo Job no dejaba de dar alarizos salga de ahí ahora mismo salga de ese trasto y también oímos a Secretari suelte tío Willy suelte y la avioneta seguía su vuelo remontando en un momento y cayendo al siguiente con un ala más alta que la otra y esa misma ala más baja que la otra al momento siguiente y luego volaba de lado y a lo mejor se iba a estrellar de lado y eso pasó la primera vez con una especie de crujido seco y una polvareda que se levantó justo antes de que la buñeta rebotase y cobrase altura y Secretari chillaba suelte tío Willy suéltelo y de noche en la tienda de campaña al tío Willy aún le brillaban los ojos y estaba demasiado excitado para dejar de hablar e irse a dormir y no creó que ni siquiera se acordarse de que no había tomado un solo trago desde el momento en que se le ocurrió la idea de comprar la avioneta ah sí ya sé lo que se dijo a propósito de mí cuando todo hubo terminado sé lo que dijo papá cuando llegó aquella mañana con la señora Merritt sé que se dijo que yo era el blanco y que casi era un hombre y que Secretari y el viejo Job eran sólo dos negros irresponsables aunque en realidad fueron el viejo Job y Secretari los que trataron de pararle los pies y es que así fue la cosa eso fue precisamente lo que no supieron entender me acuerdo de la última noche de Secretari y del viejo Job tratando de hacerle entrar en cintura cuando el viejo Job por fin logró que Secretari le dijese alto y claro al tío Willy que era sencillamente imposible que aprendiese a pilotar la avioneta y el tío Willy dejó de hablar y se puso en pie y miró muy despacio a Secretari y no aprendiste tú en dos semanas dijo Secretari dijo que sí no aprendiste tú que eres un maldito mentecato un negro ignorante que no vale un pimiento un cabeza revuelta y Secretari dijo que sí y tú de verdad te crees que yo licenciado en una universidad al frente de un negocio que vale quince mil dólares durante cuarenta años te crees que yo no voy a aprender a llevar una maldita avioneta que vale mil quinientos dólares y entonces me miró a mí tú no crees que la pueda yo pilotar dijo y yo le mité y le dije que sí que creía que eras capaz de hacer cualquier cosa que se propusiera y ahora no se lo puedo decir a nadie no lo puedo decir papá una vez me dijo que si lo sabes es que lo puedes decir alguien se lo ha dicho a él pero es que a lo mejor el que lo dijo no contaba con los chicos de catorce años y es que yo me tuve que dar cuenta de que sabía que iba a suceder y el tío Willy también tenía que saberlo tenía que saber que llegaría el momento fue como si los dos lo supiésemos y ni siquiera se nos hubiese ocurrido poner en común nuestras impresiones decirnos el uno al otro que lo sabíamos él no tuvo necesidad de decir aquel día en Memphis ven conmigo quiero que estés a mano cuando te necesite y yo no tuve necesidad de decir déjeme ir con usted para poder estar a mano cuando usted quiera y es que el viejo Job llamó por teléfono a la señora Mary esperó a que estuviésemos todos dormidos y se escabulló y se largó e hizo a pie todo el camino hasta la ciudad y la llamó por teléfono no tenía nada de dinero y es probable que nunca en su vida hubiese llamado por teléfono a nadie pero fue él quien la llamó por teléfono y a la mañana siguiente apareció a todo correr con el rocío del alba la ciudad el teléfono quedaba a cinco millas de distancia justo cuando secretaria estaba arrancando el motor y entonces supe o entendí que había hecho justo antes de que estuviera cerca y me llegasen sus gritos que no dejaba de dar a la vez que corría y trastabilaba por el prado vociferando sujetalos sujetalos que no se vayan llegarán en cualquier momento tú sujetalos aunque sean diez minutos que no tardarán en llegar y eché a correr para salirle al paso y sí que los sujeté a él que se debatió y llegó a atizarme sin dejarte dar gritos al tío Willy que estaba en la avioneta has llamado por teléfono le dije a ella lo has llamado por teléfono a ella le has dicho dónde está él sí dijo a gritos el viejo Job y me ha dicho que va por tu papito ahora mismo y que llegarán a esos de las seis mientras yo lo sujetaba fue como sujetar un puñado de palitos secos y me llegó el trajín afanoso de su respiración en sus pulmones y le noté latir el corazón y el viejo Job se puso a gritarle a Secretari sácalo de ahí ya vienen llegarán en cualquier momento sujétalo y Secretari dijo ¿a cuál? ¿a cuál? y el viejo Job a gritos gritó que sujetase la avioneta y Secretari echó a correr y quise sujetarlo por la pierna pero no pude y vi que el tío Willy nos miraba y que Secretari iba corriendo hacia la avioneta y me puso de rodillas y le hice un gesto con el brazo y me puse a chillar yo también no creo que el tío Willy me llegase a oír porque estaba parado junto al motor pero sí puedo decir y digo que no tuvo necesidad de oírme porque los dos lo sabíamos lo sabíamos los dos así que allí me quedé arrodillado sujetando al viejo Job en el suelo y vimos arrancar la avioneta cuando Secretari aún seguía corriendo tras ella y la vimos despejar de un salto y caer de golpe y remontar el vuelo y fue de pronto como si se hubiera quedado parada en el aire justo por encima de los árboles donde pasábamos que Secretari iba a aterrizar el primer día antes de verla precipitarse por detrás de los árboles y la perdimos de vista y Secretari seguía corriendo como un loco y por eso solo tuvimos que levantarnos y echar a correr el tío Job y yo vaya que sí sé lo que dijeron sobre mí lo supe y lo entendí de sobra durante toda la tarde cuando volvíamos a casa con el coche fúnebre delante de nosotros y Secretari y el viejo Job en el fort detrás y papá y yo los últimos y Jefferson cada vez más cerca cada vez más cerca y de golpe y borrazo me eché a llorar y es que morir no era nada era una cosa que solo te tocaba por fuera una cosa que se llevaba por comodidad y por pura conveniencia como se hace con la ropa era por las viejas prendas que no valían nada las prendas que nos habían traicionado o al menos a uno de nosotros y el traicionado fui yo y papá con el otro brazo me rodeaba por los hombros y me decía vamos vamos no he querido decir eso tú no fuiste nadie te echa la culpa de nada lo ves así fue la cosa yo ayudé al tío Willy él sabe que lo ayudé sabe que sin mí no lo hubiera hecho sabe que le ayudé ni siquiera tuvimos que mirarnos uno al otro cuando se marchó eso es así y ahora resulta que ellos nunca lo entenderán ni siquiera papá y ya solo quedo yo para intentar contárselo y cómo voy a contárselo cómo voy a lograr de alguna vez que lo entiendan cómo fin que lo entiendan que lo entiendan Gracias por ver el video